Y hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Esta vez nos encontramos jugando Persona 3, Dancing in Moonlight, el spin-off de baile de Persona 3, el cual incluye música del Persona 3 original, Persona 3 Fest y Persona 3 Portable. Creo que no hace falta mencionarlo, pero por si acaso, pertenecen a la saga de Persona. Este video lo quería hacer desde el año pasado porque hay un trofeo muy específico tanto en la versión Dancing de Persona 3 como en la de Persona 5 Dancing in Starlight que están bugueados. Pero antes que nada, quiero aclarar que este video a pesar de ser un tutorial, también puede considerarse un gameplay, por lo que si te interesa saber cómo resolver el problema ya mencionado, el cual explicaré en unos segundos, puedes saltar a los minutos que están en pantalla. Y si solo vienes a disfrutar de un espectáculo audiovisual de este juego tan frenético, también eres bienvenido. Pero bueno, ¿tú quieres que ya termine esta larga introducción? Yo quiero resolver este misterio tan bugueado y a estos Bayoncos se les nota que ya quieren bailar. Así que ¡vamos allá! Ok, para contextualizar un poco, en Persona 3 Dancing in Moonlight hay un trofeo que se llama el tono inalcanzable, el cual nos pide completar un baile utilizando los modificadores de desafío. La ruta de las notas se mueve y la velocidad de las notas varía durante el tema, es decir, ambas al mismo tiempo. Como puedes observar, no tengo este trofeo aún. De hecho, es el único que me falta para platinar este juegazo y me aguanté hasta hacer este video para conseguirlo. Paralelamente, en Persona 5 Dancing in Starlight hay un trofeo llamado Notas Traviesas, el cual nos pide los mismos requisitos. El caso es que el año pasado, cuando traté de sacar este trofeo en la versión de Persona 5, me di cuenta que por más que lo intentara no podía conseguir el trofeo, parecía que estaba bugueado o algo. Ahí fue cuando, trasteando por ahí los modificadores de juego, encontré una solución. Pero primero, te demostraré cuál es el error que ocurre si le hacemos caso a estas descripciones, para ver si tú tienes el mismo problema. Por ello, aprovechando que subí este video un día viernes, o eso espero, haré una demostración con nuestra queridísima amiga Fuca. Ok, le vamos a cambiar la ropa para la ocasión. Uy, me van a desmonetizar. Mejor dejémosla así, porque se ve bonita con ese color neón. Así que le damos a Siguiente y luego personalizamos los modificadores. Bajamos y según los requisitos del trofeo, debemos habilitar el modificador que dice La ruta de las notas se mueve y también el que dice La velocidad de las notas varía durante el tema. Cabe mencionar que la opción de habilitar Miss para Scratch no es necesaria activarla, pero tampoco afecta en nada. Ya lo comprobé con el Persona 5, pero como a mí me gusta tenerlo, pues lo dejo. Yo lo voy a jugar en dificultad all night porque soy insano, pero si juegan en fácil, normal o difícil siempre les va a contar. Así que me callo para que puedan disfrutar del gameplay. ¡Yay! ¡This is starting to be fun! ¡Oh, ya! ¡What's this? ¡Una go! ¡Ya! ¡I did it! ¡I want to dance like that too! ¡Oh! ¡I believe setting such a goal is admirable! ¡Yay! ¡Brilliantly done! ¡This is starting to be fun! ¡Oh, yeah! ¡Now's our chance! ¡I did it! ¡This is my chance! ¡That's perfect! ¡I believe this is referred to as totally sick! ¡Woohoo! ¡You're cheering it up! ¡I'm starting to get fired up here! ¡Yeah, I can feel the heat out of you, Pupu-san! ¡Keep up that pace until the very end, Pupu-san! ¡I was completely fixing it on your moves, Iguis! ¡No, we're hyped! ¡Now that's our Iguis! ¡You nailed it! ¡Yay! ¡This is starting to be fun! ¡Yeah! ¡That's great! ¡Keep it up! ¡Charge on through! ¡I did it! ¡This is starting to be fun! ¡Oh, yeah! ¡How's this? ¡Yay! ¡Oh, no! ¡I did it! ¡Is there any way I could rush the stage as well? ¡Whoa, there! ¡Don't do anything risky now! ¡Looking great! ¡Time to nail this! ¡Oh, yeah! This is starting to be fun Yeah How's this? Yay I did it Eccentric Here we go, let's get hyped Oh yeah That's great Not too shabby How's this? Nice This is truly beautiful It was fun dancing with you, thanks I was able to get my best because you were with me You're doing perfect Thank you for dancing with me, it was so wonderful I did it Yay Uy bueno, me equivoqué un poquito Pero lo importante es que lo logré terminar Algo así se tendrían que ver las notas de las canciones que jugarías con estas opciones Le damos a siguiente Pero como puedes observar, en efecto, no me dieron el trofeo Ay no Si verificamos los modificadores, aquí podemos apreciar que sí tengo las opciones que supuestamente me darían el trofeo feo Pero si reviso mi lista de trofeos, no me han dado absolutamente nada Atlus, ¿por qué eres así? Bueno, ahora vamos con el momento que todos estaban esperando ¿Cómo le hacemos para que nos den estos trofeos? Pues, aunque parezca extraño Además de las dos opciones que nos pide la misma descripción de los logros También debemos activar el modificador que dice La velocidad de las notas fluctúa Por supuesto, esto mismo aplica en Persona 5 Dancing in the Starlight Por lo que las opciones deberían de verse algo así Hola, soy Comander del Futuro Y acabo de hacer un descubrimiento para que sea menos complicado obtener dichos trofeos Esta solución que les acabo de explicarme funcionó gracias a que activé las tres opciones ya mencionadas Pero luego de investigar, encontré el problema de todo Al parecer, si observamos la descripción de estos trofeos en inglés Nos piden que activemos Notepad Waiver El cual podría traducirse como la ruta de las notas se mueve Y Notepad Fluctuates Lo cual se podría traducir como la velocidad de las notas fluctúa Esto quiere decir que Atlus, Playstation O quien sea que fue el encargado de la traducción del sistema de trofeos Puso el modificador incorrecto en la descripción en español Por lo que la velocidad de las notas varía durante el tema está de más Así que obvíen su existencia y solo utilicen estas dos Así que pruébalo y déjame un comentario diciéndome si te sirvió o no De igual forma, a continuación, te muestro que aún con la opción adicional Sí se puede obtener el trofeo Bueno, llego a todas estas opciones listas Y con Mitsuru porrista que se ve bien bonita, sí o no Y en dificultad, All Night Estamos ready, estamos ready Le damos play Ahí me disculpan si me equivoco un poquito Y mejor me callo para que no les estorbe mi voz Así que ahí hablamos después ¿Qué? Feel free to demonstrate your burning passion Not done yet Good Not bad, no? Not done yet Good This isn't good Not bad, no? You gotta tell me you're a camera over me This is my everything Not bad, no? Good Not done yet Not bad, no? Good Absolutely amazing Please excuse this thoroughly hyped instrument Bravo, I say Perfect Bravo, I say We all go head over heels with your charm, Mitsuru Truly phantasmagorna Your moves were striking Good, keep it up You were top class as a dancer as well Thank you Thank you You got this Not done yet Left and hurt To move on like that Not bad Just give me something that proves you're not fooling Not bad, no? Just give me Whoa, you're like perfect Yeah, so good You gotta tell me you're a camera over me How's that? My life turned out It'd be so cruel Not done yet Just give me something that proves you're not fooling Hit it out of the park Not done yet So just tell me you're a camera over me How's that? Now, witness this Not done yet Not bad, no? How's that? I'll do my best to keep up Good Not done yet Amazing Hot damn, as they say Wonderful I'm so glad I got to see your beautiful moves up close, Mitsuru Senpai Thank you for your radiating kindness, Yamagishi You got this I can entrust my best to you with ease Thank you, Yamagishi Not bad, no? Moons reaching fast If you hold me back Feeling happy so close Good When it's last long Yeah, I'm feelin' it Not bad, no? Not bad, no? Not bad Carregué un montón Pero bueno Logré terminar el baile Pero no veo el trofeo ¿Qué ondas ahí? Ah, ahí está Y ahí está el platino Le voy a dar al botón de PS para que vean que no es mentira Aquí está cargando en tiempo real el platino Ahí dice 20 de febrero porque lo estoy grabando en un día lunes Y si bajo por acá, a ver, a ver, a ver Aquí está el trofeo más troll de la historia Y solo por si acaso aquí está el screenshot para que no anden pensando que es un montaje o algo así Así que eso sería todo por el tutorial Espero haber ayudado a más de alguna persona Pero antes de que te vayas, no te vayas, por favor Como no quiero irme dejando un mal sabor de boca En honor a que me jugué Persona 3Fs Y The Answer Voy a jugar la canción Heartful Cry Protagonizada por nuestra tostadora favorita, Aegis Pero solo voy a tener el modificador de Miss for Scratch activado Porque si no voy a dar pena ajena, I know También lo jugaré en dificultad All Night La más difícil de todas Y voy a tratar de sacarle puntuación perfecta Es decir, King Francie Esto se consigue solo sacando notas en Great y Perfect Y un combo perfecto durante todo el baile Un solo good lo corta Ahí ya va a empezar Así que como siempre silencios total y a ver qué tal me va All right That's good Fire yourself up There Absolutely amazing I can do it C'est fantastique Yeah, great Yeah Get it out of the park I can do it I can do it Looking good Looking good Yeah That's great Keep it up Yeah Keep it up Those are some deft moves Um, excuse me Wow, strong music out there Yeah Yeah, they're on fire Yeah, they're on fire This is worth watching That's great Keep it up You can dance cheering It's pretty energizing, too I guess your dancing's precise But so full of emotion Thank you for the wonderful support, Fuku-san Keep it up I kept my pace up Thanks to you, Fuku-san That's perfect That's the way Keep it up Ha I'm not done Yeah Well done Even you look pleased, Mitsuru-san I can do it There Looking great That's great Keep it up Charge on through Ha Don't jump out I'm not done Wow, strong music out there Even better than I expected Accelerating There I can do it Taxi That's it This is awesome Yeah Good The rhythm's dead high Impressive Your finely honed reflexes are indeed fast I'm glad you get along so well I couldn't have asked for better support Thank you Ha I'm not done There I can do it All right That's good Fire yourself up Que Paja La verdad no creí que fuera capaz de sacarlo Es literalmente la primera canción en dificultad All Night A la que le saco King Crazy El bonus por la dificultad All Night perfectísimo Y ahí está la bonificación por combo perfecto Si hubiera usado alguna ayuda me habrían descontado Pero todo está intacto por si las dudas Lo más chistoso es que aunque no esté grabando a mi cara Siempre me pongo nervioso por el simple hecho de saber que estoy grabando Uy 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 No me lo creo No me lo creo De verdad que no se imaginan lo feliz que me siento ahorita E igual Por si quedan las dudas Porque yo sé que al no mostrar mi control puede que se levanten sus pechas Si me voy a los modificadores personalizados de bailes Pueden apreciar que en efecto no tenía ninguna ayuda activada Así que ajá Pero bueno Espero que el video te haya servido Más que todo Encantado Si quieren que haga gameplays de este juego o de la versión de Persona 4 y 5 Háganmelo saber en los comentarios Y también quisiera saber si está bien que me quede callado durante los bailes Porque a veces siento que mi voz molesta un poco Pero a la vez siento que los dejo solos al mutearme Por lo que quiero conocer más que todo tu opinión Así que recuerda activar esta campanita para estar al tanto en mis nuevos videos Dale like y suscríbete si así lo quieres me ayudarías muchísimo en serio Y recuerda seguirme en mis redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram y Youtube Como Commander, Mode, Sailor Los links te los dejo en la descripción Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!